Estamos en el Observatorio de Visualización Ixtli. El observatorio depende del Departamento de Visualización y Realidad Virtual. Nos dedicamos al desarrollo de proyectos de realidad virtual realidad aumentada enfocados a la investigación que sirven como herramienta para la educación y como herramienta para la investigación. Tenemos proyectos para entrenamiento por ejemplo como el barco Puma, una reconstrucción del buque que nos ayuda a aprender sobre el uso de los aparatos oceanográficos que se usan en la investigación. Tenemos también por ejemplo proyectos como la reconstrucción del site de super cómputo que nos permite conocer el site como si estuviéramos en forma presencial y nos permite conocer las características de la supercomputadora Ixtli de la UNAM. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!